Señoras y señores, tengo un nuevo doblaje Si, ya lo vieron en el titulo, es el anecdotario de este nuevo doblaje que tuve la oportunidad de hacer Bueno amigos, ya me encuentro rumbo a la grabación A que ni adivinan que voy a grabar, ya lo vieron en el titulo, ya lo vieron en mi ropa, ya lo vieron en mi reloj y ya lo vieron en mis tenis Pues soy super teto, para que me de muy buena suerte el Spider-Verso, miren nada mas El Jordan 1 de Miles Morales, por si necesito verla ahora, a ver si me estoy tardando mucho o poco o que Ahí está también, este, el punto es que si, vamos a participar en un nuevo doblaje, va a estar bastante chido ¿Por qué? Porque seremos parte de una de las películas mas cañonas de animación que se han dado en los últimos años Tiene que ver con superhéroes, tiene que ver con Spider-Man y si, será uno de los villanos El buitre medieval Así es, vengo, o sea, van a estar viendo ustedes las imágenes de un poquito el previo Y la cabina y un poquito, este, algunos promos que grabé Supongo que voy a grabar más, pero quería grabarles, luego, luego, este anecdotario quería platicarles Luego, luego, mi experiencia, como la viví hace unas cuantas horas Todavía vengo hypeado, todavía vengo muy emocionado Y tengo todo fresquecito para platicarles, por lo menos hasta este momento Como fue mi experiencia de hacer un nuevo personaje en doblaje Mira molto, ven el fuego griego que traigo en la mía mochila Así es, lo vieron en la miniatura y lo están viendo en mi camiseta A través del Spider-Verso Spider-Man a través del Spider-Verso Es la película que esperemos que la rompa este año Porque sí, la primera parte estuvo brutal Ganó el Oscar, así de sencillo Ganó el Oscar como mejor película animada Ganándole a todos los estudios de animación Que por años, obviamente, se habían caracterizado por dominar esta categoría Y ahora viene la segunda parte Explorando todas las versiones posibles de Spider-Man Está brutal No he visto la película Si no lo saben, les platico Ya lo he comentado en otras ocasiones Cuando tú haces el doblaje de una película Solamente ves las partes que tú doblas No ves toda la película Inclusive cuando estás doblando algunas partes Algunas escenas que tú doblas Hay veces que no está terminada la animación O que te tapan el resto de las cosas que están sucediendo en el cuadro Y nada más te dejan como la parte de la boca de tu personaje En esta ocasión no fue tan extremo la censura O el bloquear lo que estaba sucediendo a mi alrededor Pero es un hecho que solamente estuve viendo las escenas Que me tocó hacer en el doblaje Y mi personaje es el buitre Específicamente el buitre medieval ¿Qué? ¿Cuál es ese? Eso es parte de lo que me gusta tanto de esta experiencia Que es un personaje nunca antes visto En el mundo de animación, en el cine Hoy hemos visto al buitre, obviamente Lo hemos visto interpretado por Michael Keaton Lo hemos visto hasta en versiones de Lego Lo hemos visto en cualquier cantidad de series animadas Pero esta versión del buitre medieval No se había visto Es algo muy chido Como lo dice su nombre, es un buitre que tiene como este rollo como del medievo Y que específicamente vive en un multiverso En la Toscana, en Italia Donde creció Leonardo da Vinci Y donde obviamente se le ve este tipo de cosas Lo hemos visto a través de los fungos que están vendiendo De algunas imágenes que han liberado Tiene este estilo renacentista Porque si, como lo han visto en las películas de Spider-Verse Y en los trailers, en las escenas que han salido últimamente Se combinan animaciones No solamente se casan con un solo estilo de animación Sino a la hora de explorar diferentes universos Se muestran los personajes y esos universos Con el tipo de animación que corresponde a cada universo Y de repente a la hora de combinarse los universos O los personajes invadiendo otros mundos No importa que no tengan el mismo estilo de animación ¿Por qué? Pues porque obviamente así son ellos Entonces cuando llegan acá no es como que se transformen Sino conservan el tipo de animación Y el tipo de textura o de estilo Que tienen en su universo original Y aquí por eso lo han visto en algunas imágenes Así como color sepia Y con unos trazos así No sé, como de estos planos antiguos Obviamente al estilo de Da Vinci No sé si han visto estos como bocetos O estos diseños que había hecho en algún momento De tantas máquinas que hizo Pero que son como trazos muy definidos Muy, como puedo decirlo así Como muy radicales Muy bien marcados No sé El estilo de animación Eso es parte de la magia que tiene esta película Se atreve a mostrarte personajes que no habías visto Con estilos que no habías visto Y a mí me tocó uno de los estilos más chidos Según yo En este momento yo creo que ya deben de saber Quienes están en el doblaje Obviamente Emilio Treviño es el protagonista Es el que ha hecho a Miles Morales En los últimos años Y es un fregonazo Es buen amigo mío Y pues bueno ¿Qué puedo decir acerca de su trabajo? Es un chingón Me cae poca madre Y ahora repite Obviamente Y sabía Me habían dicho En su momento Que pues como iba a ser El récord de apariciones De Spider-Man En la historia Vino al caso Que tuvieran cameos En la parte de las voces Un chingo De gente De Latinoamérica En general Poniéndole la voz Al personaje No importa si habla Una palabra Dos palabras Una línea El punto es que Aparecen todos estos Que estás viendo en tu pantalla Está brutal lo que hicieron El trabajo que hizo Sony A la hora de invitar a todos ellos Estuvo increíble Y ya de los que tenemos Funko Como se los dije Está obviamente Emilio Treviño Y hasta ahorita Lo que sea Por ejemplo En los villanos Somos Javier Ibarreche Y un servidor Javier Ibarreche Va a ser a Spot Y yo hago al buitre Y bueno No he visto todavía El trabajo de los demás Terminado He visto muy poquitas cosas Pero creo que Va a ser algo Algo bastante Bastante chido Ya muero Por saber todos los detalles Aquí se trata De platicarles Un poquito Mi experiencia Directamente En el doblaje Me mandaron una descripción No muchas veces sucede esto Primero me pidieron Cada estudio Tiene diferentes procesos El estudio de doblaje De Sony Fue muy hermético Con la información Todo el tiempo Estuvieron cuidándola Para que no se diera a conocer Más allá De las personas involucradas Y a la hora de proponerme El personaje Me mandaron Ya después de que Les firmamos Una cosa Que es como De no revelar Ninguna información Antes de tiempo Me mandan una descripción De personaje Por aquí lo tengo Y lo empiezo a leer Y veo O sea cuando me dijeron Que es el buitre Dije Ah pues está chido Pero cuando empiezo a ver Que es un buitre Muy distinto A lo que habíamos visto Anteriormente Simplemente por la imagen Que me mandaron Dije Órale está Está bueno Inclusive me mandan La descripción en inglés Te dicen un poquito En donde ha aparecido Otras versiones del buitre Y al final te dice Más o menos Que interacción va a tener Con que personajes Y esto que es clave Que a mi me sirvió Muchísimo por lo menos Porque pude llegar a la cabina Ya con una idea previa Con un contexto De como podría ser yo la voz Cada vez que yo he oído A un doblaje Llegó en cero O sea vi el trailer Y se acabó Aquí estaba peor Porque había aparecido el buitre En algún trailer Así medio segundo Literalmente Pero no lo había escuchado hablar Y no había otras referencias No había otras referencias De este mismo personaje En otras partes Entonces cuando me dan La descripción De como sería Vocalmente La voz que le darían Al personaje O que estaban buscando Para el personaje Me encantó ¿No? De entrada Pues es un villano Es un villano Como de estos tantos Villanos que tiene Spider-Man Que están loquitos Y que le encantan Los madrazos Y que quiere acabar Con Spider-Man O con cualquier versión Que se le ponga enfrente Que dice que tiene Una resonancia De voz media Y con tonos De comedia Entonces llegué Con una propuesta De voz Y demás Y después me dieron Inclusive mucha libertad Me dieron mucha libertad Para que yo pudiera Meterle cositas Tipos de gritos Y un tono Y un color de voz Que fuera Mucho más reconocible Obviamente todos los doblajes Que haces Ya se los he comentado En otras ocasiones No es lo mismo hacer voces Que hacer doblaje Hay personas que pueden hacer voces O sea Pueden modular Su tipo de voz Para que cambie ¿No? Si quieren hacer un viejito Si quieren hacer un pequeño Tú lo vas cambiando ¿No? O si quieres hacer un superhéroe Lo que sea El punto es que Puedes hacer diferentes voces Pero eso no quiere decir Que puedas hacer doblaje El doblaje Es una técnica Que se usa De la actuación Es una especialidad De la actuación Con una técnica muy específica Para ponerle la voz En sincronía Con la boca Que está hablando el personaje Entonces Tienes que saber actuar Tienes que interpretar Las líneas que dice el guión Para poner ahí El diálogo en pantalla Y que quede bien Y además debe Corresponder al personaje Entonces Empecé a escuchar Cómo era La versión en inglés Y de repente Me dicen eso ¿No? Me dicen Oye No queremos que haya Tanta variación En tu tono En tu color de voz Con lo que haces normalmente Con lo que quede en la pantalla Para que la gente Pues te ubique Y te reconozca Es lo que queremos En esta ocasión Entonces dije Órale va Una de las técnicas Que tengo para hacer personajes Y sobre todo En este rollo de villanía Pues es echar la voz A la garganta Y hacerlo así Y obviamente O sea yo mismo Lo descubría En mis tonos Yo no sé si a ti te pasó No escuchaste De repente Guiños al escorpión dorado O no Tú si lo escuchaste distinto Aquí vino mi compadre Conmigo El gordito Y me dice que Se escuchó distinto ¿En qué le ves distinto? Más fuerte Sí Obviamente Usé Usé la técnica que tengo De hacer así La voz Esta es la voz Que usé Más o menos Es la que usé Para proyectar esa voz Como más rasposa De un tipo Más villanesco Finalmente son caricaturas Son dibujos animados Y es un tipo Como más viejo El buitre Este personaje Es un personaje No sé cuántos años tendrá ¿60? ¿70? No sé Es un genio Y está loco Y entonces Está así Y además Tenía un elemento extra Y me encantó Porque está como En lo siguiente Se elevó la dificultad Pero me encantó Me encantó Porque además El equipo de Sony Estaba ahí presente Y estuvo Obviamente el ingeniero Estuvo el director Estuvo La que llegaba A la cuenta De los doblajes de Sony Y estuvo un experto En acentos italianos Entonces El personaje Como parte de la descripción Que me mandaron Dice Tiene un acento italiano Con una personalidad Así como Juguetona Con toque de comedia Pero del periodo Enacentista Está súper elaborado Y muy específico Dicen eso Y entonces Yo me puse a practicar En mi casa Hacer como Medio acento italiano Empecé A empaparme un poquito Muchas veces Cuando escuchas acentos De otras partes del mundo En películas y demás Casi siempre las hacen En inglés O sea Los actores Las voces en inglés O los actores en live action Pero hablando en inglés Hacen esos acentos Más de hindú De mexicano De italiano De ruso De chino Pero en español No lo hacen tanto Como que No sé si es como El rollo de la cancelación Y tratan de no hacerlo mucho O para que se entienda más No sé Pero el punto es que En la animación Ustedes van a ver Que hay algunas palabras En italiano Pero hay subtítulo Como Chiao Bella Quiere decir Hola Bella Chiao en italiano Se usa para el hola Y para el adiós Indistintamente Es lo mismo Entonces en mi investigación Me di cuenta que Pues una de las cosas Más de moda De los últimos semanas Pues es Mario Bros ¿No? It's me Mario Mamma mia Este Pero obviamente Es otro tipo de animación Y es otro tipo de personaje Si bien yo estoy haciendo Dibujos animados Ese es mucho más infantil Mario Bros Y este es un villano Y entonces me empezó a explicar El de los acentos Que tipo de acento Tenía que hacer Y cual era la diferencia Entre hacer un acento Mucho más cantado Que otro mucho más sutil Entre pronunciar La doble Z Como una T Marcada Y una T Así como barrida Son cosas como muy específicas Pero son cosas Que ustedes no se enteran Y de hecho Te quitan celulares Te quitan todo esto Pero yo se los platico Ahí estaba El cuate experto En acentos Brutalmente Concentrado En que yo hiciera Las cosas bien De que yo pronunciara Perfectamente Las palabras que iban En italiano O que le diera El acento italianesco En las palabras Que son en español Entonces No es chao Chao es muy latinizado Ciao Ciao Bella Ragazzo No es el mismo tono Que usa un italiano Del norte Que del sur Para la hora de usar La doble Z Y decir Ragazza 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 México Son cositas Muy muy sutiles Que a la hora De pronunciarlo Y de decirlo Allí para el micrófono Y para que quede Bien sentado Te da ese entretenimiento Y te da esa cosita De wow Lo tengo que lograr Tengo que hacer cosas Padres Tengo que hablar Con ese acentito italiano Chido Y me dejó también El personaje Me dejó combinar Esta parte De los madrazos Gritos Gritos Y otra parte así Como muy apasionada Que está haciendo así Y está peleando Contra unos héroes Que no les voy a decir ¿Quién es? De repente también así Como que hablas Para sí mismo Y entonces Pude hacer una voz Más grave Y hacerla más cabrona Y entonces Puta güey O sea Ciao ragazza Es padre Que te toquen personajes Que tú puedas meterle Cositas variantes Para que no sea Totalmente flat Y obviamente No es lo mismo Personaje cuando está Amenazando a alguien Que cuando está peleando Que cuando piensa En voz alta Para sí mismo Valga la expresión Está haciendo como Ese tipo de reflexiones Y demás Entonces está bien chido Esta parte de la cabina Que viví Yo siempre que me presento Una cabina Lo primero Que me preguntan Es si ya he hecho doblaje Los que no me conocen tanto Les digo que sí Para que exista Una referencia De que me puedan hablar Con idioma de doblaje ¿No? Porque eso estudié Para los que no conozcan Mucho de mi carrera Como actor de doblaje Hay muchísimos anecdotarios Donde he platicado Desde cuando estudié Actuación de doblaje Y todo esto Mi primer curso Fue por ahí Del 99 Digamos que ya me especialicé Más ahí por el 2002 2003 Y bueno Ya han visto Todos los personajes Si no lo han visto Miren Aquí está Ya vamos a ponerle otro No se pierdan Más adelante Había chico Un uno con alas así Aquí Wittre Y las alas No mames Ya me vi Entonces pues bueno No me es ajeno El vocabulario Que usan en el doblaje A la hora de dirigirte Pero se los digo Como referencia Para que tengan Esa confianza De que puedan hablar Como libremente No me tienen que explicar Tanto en la terminología Sino en la dirección actoral Que ellos quieren Que yo dé Y entonces yo les digo Al director La directora Que tenga enfrente Siempre A ver Tú dime lo que Tú dime lo que quieres Que te dé Házmelo repetir 400 mil veces Hasta que quede bien Nunca llegamos a 400 mil veces Pero les doy esa libertad Porque yo ya he escuchado Muchas veces Que cuando llega algún invitado Del doblaje Cuando llega algún star talent A veces les cuesta trabajo Porque o son medio Pues hay que decirlo como son O son medio mamones Los que llegan O se desesperan Y entonces La desesperación La traducen En eso En como En ser un poco pedantes O estar a la defensiva Y decir que ya no lo quieren hacer O están cansados Lo que sea El punto es que Yo estoy tratando Yo siempre trato De darle la libertad total Y bueno Aquí así fue Con Gerardo García A Gerardo no tenía El gusto de conocerlo Y estando ahí con él Fue una presentación muy rápida ¿Qué tal Gerardo? Alex ¿Cómo estás? Y ya le dije Güey Tú dime lo que sea Sí, va, va Y según yo Gerardo tú me desmentirás Estuvo contento con mi trabajo Y está padre, ¿no? Más allá de que te dé Un apapacho al ego Que te digan En alguna línea Que lo haces bien A mí me da Seguridad Y me motiva A dar más Y dar más Y escuchar que están contentos Con mi trabajo Y dar la siguiente línea Y dar la siguiente reacción Y dar la siguiente interacción Está bien, güey Entonces fue padre Que estuviera en la dirección Otro director Porque pues de todos Vas aprendiendo, ¿no? A lo largo de toda esta carrera Que he tenido De actor de doblaje Los directores Que me han tocado Se han convertido En maestros Y es algo Que me gusta tanto Que amo tanto Que me pongo súper atento No se imaginan Súper, súper Concentrado En cada una de las indicaciones Que me dan Y cada vez que llego a la tril Cada vez que llego a una cabina Para hacer doblaje Casi, casi así Como fantasmitas de Star Wars Recuerdo así Las voces, ¿no? De mis amigos actores de doblaje Que me han dirigido Y escucho a Carla Falcón A Héctor a Manuel A Mario Castañeda A Pepe Toño Macías Y me van diciendo Alex, recuerda Tienes que apoyarme Bueno, si es Mario Castañeda Recuerda, Alex Que tienes que apoyar muy bien La voz Y esto es padre Obviamente también Los fantasmitas Que siguen vivos todos ellos Gracias a Dios Tocamos madera Para que nos dure mucho tiempo Todos están Jesse Conde También fue mi gran maestro En la escuela Y entonces, pues bueno A todos los voy recordando Y en esta ocasión, pues ya Tuve otra experiencia Con otro director Que, como se les decía Qué chido que me toca Alguien distinto Porque pues de todos Aprendes algo nuevo Pero bueno Estuvo padre Que lo lográramos Y que se armara algo chido Como se los dije Todo era súper hermético Pero bueno Ahí de Star Talents Vamos Ibarreche y su servilleta Ya platicaré con Javier Porque no lo he visto No lo he visto Y seguramente Nos vamos a topar En la Premiere Y en las actividades O como se los dije Estoy grabando en pasado Estoy grabando como un mes antes De que se estrene Entonces seguramente Para este momento Ya platiqué con varios De los involucrados Y está cool Que muchos de mis amigos Y otros que no conozco Pero que seguramente Spider-Man Forma parte de su vida En algún momento Lo descubrieron En algún momento Se identificaron En algún momento Tuvieron una máscara Con ustedes O algún videojuego O alguna caricatura animada Que ustedes hayan sido fan Que padre Que ahora sean parte De las voces Me va a encantar Poder platicar Con muchos de ellos En este multiverso También de la gente Que somos fan De Spider-Man Yo más o menos Pues ahí lo tienen Los tenis de Miles Morales Aquí está Digo soy el villano Aquí soy villano Pero a este le estamos Haciendo un tributo También al de Peter Parker De Tom Holland Espero que les haya gustado Este anecdotario Y vayan a ver Spider-Verse Y ya me dirán Qué es lo que opinan Y yo también les diré A través de estos combos Lo bueno Lo malo Y lo raro Para que se enteren Absolutamente De todos los detalles De esta película Que dichosa de paso Además va a tener Una segunda parte O sea Esta es la segunda parte La película número 2 Pero esta A través del Spider-Verse Anunciaron luego Que iban a ser dos películas Entonces a través Del Spider-Verse Parte 1 Y el año que entra Llegará la parte 3 Ahí le pongo la fecha Exactamente Llegará la segunda parte De esta película Que van a estar viendo A partir de este fin de semana En todo el planeta entero Yo soy Alex Muntiel Suscríbanse Compartan este video Póngale like Y nos vemos en el cine Y en el Spider-Verse también ¡Suscríbete! 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 Gracias.